Hola, queridas alumnos y alumnos de Cuarto Básico de nuestro Colegio Alborada de Coyhaique. Soy la profesora Priscila Bernal y hoy voy a estar con ustedes conversando y dando algunos desafíos del área de ciencias naturales. Antes de continuar, queremos felicitarlas y felicitarlos porque en la revisión de cuadernos nos dimos cuenta que han trabajado mucho en el área de ciencias naturales. Muchos desarrollaron su glosario, por lo tanto conocen muchos términos del ámbito científico. Y también estuvieron trabajando en el material de aprendizaje sobre la materia y sus características. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿todos saben qué es la materia? Excelente respuesta. La materia es todo lo que podemos mirar, tocar, probar o leer. Por lo tanto, es todo lo que nos rodea. Hoy día los vamos a invitar a una lectura bastante interesante sobre la materia y sus estados. Si ustedes son capaces de desarrollar este desafío, próximamente podremos avanzar y realizar algunos experimentos sencillos en casa. Acompáñenme a ver cómo llegamos al libro. Lo que haremos entonces para cumplir nuestro desafío es abrir nuestro computador e ingresar a nuestro navegador de internet. En nuestro buscador pondremos Aprendo en Línea o directamente en la barra de direcciones aprendoenlínea.mineduc.cl. Una vez que hayas ingresado a la página, esto será lo que encontrarás en Primera Plana, Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y otras asignaturas. En Explorar harás clic y te dirigirá a la siguiente página donde te consultan en qué curso vas y en qué curso van ustedes niños. Una vez que hayas hecho clic en tu curso Cuarto Básico, te dirigirá a esta sala de clases donde aparecen todas las asignaturas. Artes Visuales, Ciencias Naturales, Educación Física, Historia, Lenguaje, Matemática, Música, Orientación y Tecnología. Por supuesto, como les había mencionado, hoy trabajaremos Ciencias Naturales, por lo tanto, es ahí donde deben hacer clic. Al hacer clic en la asignatura se encontrarán con esto, donde aparecen las cuatro unidades correspondientes a cuarto año básico. Nosotros nos encontramos en la unidad número 1, Propiedades de la Materia, por lo tanto, es ahí donde debemos cliclear. Una vez que estamos dentro ya de la asignatura de Ciencias Naturales, vamos a encontrar diversos recursos. Está el texto escolar de este año, para quienes no lo tengan, imágenes y lecturas. Es aquí, en las lecturas, donde nosotros vamos a trabajar. Nuestro desafío de esta semana corresponde al libro La Materia, Mira, Toca, Pruebe, Huele, el cual es un texto informativo que nos habla sobre los distintos estados de la materia. Para poder leerlo y cumplir este desafío, debemos hacer clic aquí, donde la página dice. Al hacer clic, te van a direccionar a otra página, la cual es una biblioteca en línea. Cuando estés dentro de la biblioteca, debes buscar el título con el cual trabajarás. Como sabes, el título escogido es La Materia. Encontramos cuatro libros. Nosotros estamos buscando este, La Materia. Te posicionas sobre él y haces clic donde dice Open. Al hacer Open, te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. En ambos casos, debes escribir Chile. Una vez que hayas escrito Chile como nombre de usuario y contraseña, solo debes hacer clic aquí y esperar un poco. Entonces, ahora te va a hacer una pregunta acerca de cambiar la contraseña, a la cual tú debes dar Aceptar. Y luego te va a preguntar en inglés si deseas abrir tu libro, La Materia, en otra página, a lo cual tú vas a decir OK. Y en tu navegador se abrirá otra página con la lectura correspondiente a nuestro desafío. Debes esperar unos minutos hasta que el libro cargue por completo. ¿Qué es lo que te va a hacer? Una vez que hayas ingresado y que el libro se haya cargado, esto será lo que encontrarás. Libro, La Materia. Mira, toca, prueba y huele. Podemos encontrar el contenido del libro y al hacer clic en las flechas de tu computador, podrás avanzar en cada una de las páginas. ¿Qué es La Materia? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes tocar? ¿Lo puedes probar? ¿Lo puedes oler? Entonces, es materia. Si se fijan, este texto nos invita de una manera muy atractiva a conocer los diferentes estados de la materia. Este libro es el que debes leer para nuestro desafío. Te invitamos siempre a realizar toda la lectura del libro. Hay datos curiosos muy divertidos con los cuales disfrutarás mucho. Una vez que hayas terminado la lectura, te recomendamos anotar las ideas principales de este libro, así como revisar el glosario que aparece al final de la lectura y otros títulos sugeridos a través de los cuales puedes profundizar aún más tus aprendizajes. Una vez que hayas terminado de leer y de anotar las ideas más importantes, estás listo para recibir el desafío de la próxima semana. Gracias.